Oye, un tremendo aplauso para todos ustedes por estar aquí dos días seguidos, la verdad que son los primeros en la mañana, estando a las 9 de la mañana, los felicito. La verdad que ayer, la gran mayoría de ustedes tuvo la oportunidad de estar hoy día, tuvimos un gran seminario. Hemos estado conversando con distintas personas, lo que está pasando es que, como hablábamos recién, estamos tratando de sacar del quizás el clastre de la salud al mundo de la salud y llevándolo a un mundo bastante más transversal. Y hoy día vamos a tener la oportunidad fantástica, de verdad, de tener un tremendo, tremenda jornada. Tenemos invitados internacionales del primer nivel que nos van a explicar un poco qué está pasando en el mundo respecto al tema de la salud. Pero para que también vayamos viendo cómo somos capaces de ir incorporando este gran mundo de la salud a la adopción tecnológica. Veíamos ayer, si yo pudiese resumir qué fue lo que el día de ayer en una frase, primero tendría que hablar de la interoperabilidad sin lugar a duda, el tema que hoy día está en cuestión. Probablemente todos ustedes tomaron lo mismo, cómo vamos a hacer que la salud sea interoperable. Pero más allá de eso, nos damos cuenta de que tenemos una salud que es una salud que está bien en lo macro, pero es una salud que tenemos que trabajar mucho en lo micro. En los grandes números macro, es decir, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, las grandes estadísticas, estamos bien. ¿En dónde estamos al debe? Y ahí es donde la incorporación de la tecnología puede jugar un tremendo rol. En los servicios, en los detalles, en eso micro, en las filas, en las esperas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar hoy. Y hoy día, durante el día, vamos a tratar de conversar de eso. Quiero partir hoy con un pequeño video hablando de la importancia, por ejemplo, de una herramienta, la telemedicina. Dr. Johnson here. Dr. Johnson, ¿could you please remotely connect to the in-touch light in room 715? Okay, I'll connect in a couple of minutes. Dr. Johnson here. I got a call that Ben's feeling worse today. Ben was admitted last night, feelings of dizziness and vertigo. This morning he said he's feeling much worse, stating that the room was spinning and that he's feeling nauseous. Ben, I'm sorry to hear that. You still feel pain in your left ear? Yeah, it still hurts. Between a 1 and a 10, how would you rate that pain? I'd say it's about an 8. Yeah, we should re-examine your ear. Larissa, can you grab the otoscope? So let's take a look to see what we can find. Great, yes, I can see that very clearly. I can still see that you have quite a bit of inflammation. You know what, I'm going to order something for your nausea and an MRI, just to double check. Great, thank you very much, doctor. You're welcome, Ben. We'll talk soon. Si ustedes ven, ayer hablábamos de la interoperabilidad, pero también hablábamos de la colaboración. ¿Qué dos palabras más importantes para asumir lo que está pasando acá? Hoy día, como bien planteábamos, ayer la telemedicina va a ser una herramienta, entre otras muchas, para empezar a desarrollar este detalle en lo micro, que es el desafío que tenemos. Entonces, fuimos capaces de hablar de cómo el Big Data va a entrar con fuerza en este mundo. Ver cómo las distintas políticas de salud son fundamentales para ir incorporando las nuevas tecnologías. Vamos a tener hoy día un gran panel con todos los representantes de los candidatos presidenciales que nos van a exponer cuál es la visión que ellos tienen. Pero lo importante, más que escuchar la visión, es que juntos podamos ir conversando la visión. En que nos pongamos de acuerdo en aquellas materias que son fundamentales para ambos. Ver cuáles son los desafíos de las tecnologías en el mundo de la salud. Cómo podemos ir avanzando en esta agenda digital que estamos hablando, con especialidad en el mundo de la salud. Y aquí les quiero dar una buena noticia. Noticia que pasó ayer. Nos ha llegado de FONASA, no lo alcanzamos a ver formalmente ayer, un convenio. Para que en conjunto, País Digital con FONASA, trabajemos en el desarrollo de las tecnologías y la adopción tecnológica con ellos. Eso es una gran noticia. Esas son cosas que antes no pasábamos. Recién hablábamos con Martín, la noticia de que Corfo ya entró a través de entrar directamente en el mundo de la salud con Corfo más mil. ¿Cómo es Salud más mil? Entonces, hoy día podemos ir avanzando con mucha fuerza en la incorporación tecnológica, en la adopción de las tecnologías en el mundo de la salud. De manera a ir cambiando, de alguna manera, los estados de avance en los que tenemos. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy día? Estamos bien en el punto macro, como hablábamos. De hecho, estamos octavos a nivel mundial. Eso es una tremenda buena noticia. Pero estamos mal en los puntos micro. 29 a nivel mundial. Cuando comparamos la diferencia entre cómo estamos macro, como salud, versus cómo estamos en la atención. Creo que esta lámina grafica de manera perfecta el desafío que tenemos por delante. Y lo que tenemos que hablar con los candidatos presidenciales es exactamente esto. Cómo somos capaces de ir incorporando todas estas tecnologías que hoy día están presentes, de manera que nos lleven a un servicio de salud mucho mejor. Y ustedes que han tenido estos dos días de reflexión en el mundo de la salud, que están hoy día escuchando, que hoy día van a tener grandes presentaciones, pregúntense qué pueden hacer cada uno de los que está sentado por este desafío. Y ese es el tema que tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto. Y País Digital está a disposición de ustedes. Hablábamos de Salud más Desarrollo, proyecto que ya estamos trabajando en conjunto con Corfo. Un tremendo buen caso. El CIMTE. Este, si ustedes lo ven, el Centro de Informática, Medio y Telemedicina, es una buena noticia para Chile. Junto a este, tenemos que ser capaces de desarrollar otros muchos. Hablábamos del Observatorio de la Salud desde País Digital. Tenemos que ser capaces también de empezar a entender macro, cómo está la salud para poder empezar las brechas que hay y entenderlas bien entre regiones. El Hospital Clínico de Magallanes. Un muy buen ejemplo de lo que acabamos de ver recién en el video. La telemedicina. Y este ejercicio, lo que tenemos que hacer ahora es escalarlo. Ayer nos hablaba la directora Jeanette Vega sobre FONASA. Muy buen ejemplo terminar con los bonos. Muy buen ejemplo terminar con los problemas que están teniendo distintas prestaciones. ¿Cuál es el desafío? Escalarlo. Es decir, hoy día tenemos que pasar de un hospital a toda la capacidad hospitalaria que tenemos en Chile. El ejemplo del Hospital Las Higueras de Talcahuano. ¿Cómo fueron capaces de ir reduciendo, a propósito de la incorporación de los buenos usos de las tecnologías, las listas de espera? Nuevamente, ¿cómo somos capaces de escalar estas buenas noticias y estas buenas prácticas? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Tenemos mucho conocimiento en Chile. ¿Cuál es el desafío? Tenemos que ser capaces de escalarlo lo más rápido posible, de manera que la ciudadanía sienta ese beneficio que estamos teniendo hoy día. El caso del Hospital La Florida. Muy interesante cómo se instalaron tótems en distintas partes del hospital, de manera a acelerar los procesos de atención. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿A qué tenemos que aspirar? ¿Dónde está el desafío? Tomamos algunos países, Australia, vimos cómo están trabajando todo el mundo de la salud, en España, vimos otros temas, en Estados Unidos, pero quisimos traer un gran desafío, el de Estonia. ¿Por qué el de Estonia? Fíjense en las metas que se pusieron en Estonia. Una ficha única de paciente a nivel nacional. Ahí estamos hablando de fijar un estándar interoperable y que sea capaz de ser visto por todos. Ese es el desafío. Rescate información de los proveedores públicos o privados. Qué buena la presentación ayer de Marcelo cuando terminó diciendo seamos capaces de donar los datos. Lo mismo, acá vamos a tener mucha información. Seamos capaces de que todos los datos sean capaces de ser rescatados de forma pública y de forma privada. Herramientas claves para las tendencias. Un sistema de prescripciones online al 2010. Un sistema centralizado para el manejo de recetas médicas. Todos los hospitales y farmacias del país conectados con el mismo sistema. Miren la meta. Todos los que estamos acá entendemos perfectamente lo que estamos hablando. Fíjense el logro. Ya están en el 95% y en el 98%. Ese es el desafío que nosotros vamos a empezar a pensar como país digital. Nosotros en el ámbito de la salud no tenemos quizá una meta tan concreta. Me parece que el caso de Estonia nos lleva a una meta que nos permite que finalmente todos los que estamos en esta sala, más todos los ciudadanos de Chile, tengamos una mucho mejor calidad de vida a partir de la atención. Hoy día ya mucho de esto se está desarrollando. Hay algunas clínicas que ya lo tienen. Lo importante es cómo somos capaces como país, de manera muy rápida, extenderlo a toda la población. Yo creo que el desafío es bastante claro y bastante simple. Lo vamos a trabajar con los medios, lo vamos a trabajar con las noticias, ustedes son los primeros que están viendo el desafío, lo estamos haciendo a nivel local. Si ustedes lo miran, el caso referencial 98% ya está con salud online. Costo del sistema de salud cayó, tema muy importante siempre. Cómo soy capaz de reducir costo y mejorar la atención. La integración. Por lo tanto, el desafío, si yo sigo lo que está haciendo la OMS, es fijarme en cuatro puntos. El registro electrónico de salud, los marcos legales, que es otro tema fundamental. La telemedicina como una herramienta muy importante, bien como nos decía la diputada, no como una herramienta de prueba, sino como una herramienta de desarrollo para todos los que están acá hoy día. y el análisis que nos va a permitir esta gran revolución que está teniendo hoy día el Big Data. Por lo tanto, si somos capaces de fijar una meta concreta, todos, todos los que están en esta sala, somos capaces de empujar, sin duda, dentro del muy corto plazo, vamos a poder acelerar de manera fundamental el desarrollo de la medicina que tenemos hoy día. Para hoy, de verdad, vamos a tener la posibilidad de escuchar a los primeros del mundo que están desarrollando esto, saquémosle provecho a eso, la jornada es muy interesante y nos va a permitir, vuelvo a insistir, a todos juntos poder apoyar el salto que Chile tiene que dar en la brecha digital en el mundo de la salud. Quiero con esto agradecerles a todos que estén hoy día presentes y dejarlos ya invitados para que sigan trabajando en conjunto con la Fundación País Digital y con todas las empresas que nos están apoyando en el desarrollo de la salud en Chile. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!